Segunon, señor Matute. Segunon, buenos días. Vamos a comenzar por lo último. Acabamos de conocer el fallecimiento de Agustín Ibarrola, el ejemplo de dignidad también en la lucha contra ETA, un artista desde luego muy destacado de Euskadi. En fin, es una mañana triste, entiendo. Sí, yo creo que cada vez que una persona fallece y una persona que además ha tenido un cierto recorrido en la sociedad vasca, pues yo creo que no, creo que a otra que transmitir las condolencias a la familia y sumarnos un poco al recuerdo de su figura, que fue una figura con mucha presencia en la sociedad vasca y en muchos niveles o realidades de la sociedad vasca. Es decir, es cierto que tuvo una significada presencia en la lucha contra ETA, innegable, como también la tuvo en el surgimiento del movimiento obrero en la sociedad vasca, historiando la década de los 60, y como también la tuvo en su destacada militancia antifranquista. Es decir, yo creo que es una persona poliédrica, probablemente como sean todos los artistas. Señor Matute, ¿cree usted que ejemplos como este ayudaron al fin de ETA a traer y a que llegara al fin de ETA? Bueno, yo creo que fue un esfuerzo colectivo. Yo no creo, tampoco lo conocía tanto, aun cuando lo conocía, no puedo presumir de conocerle tanto como para pensar que él dimensionara todo el fin de ETA en su labor. Es decir, yo me imagino que esto fue un esfuerzo colectivo de muchísimas personas de la sociedad vasca que desde diferentes posiciones empujaron a que se canalizaran las diferencias y las divergencias que existen en Euskal Herria en torno a muchas cuestiones y también a lo que se venía a llamar el conflicto vasco hacia otros parámetros más racionales y alejados de cualquier expresión en términos de violencia, desacuerdo, desunión o incluso enfrentamiento. Le hemos llamado, señor Matute, para hablar de esta nueva legislatura que comienza ahora. Ahora sí, que sabemos que no se van a repetir elecciones, que Pedro Sánchez ha sido investido ya como presidente del gobierno por el Congreso. El Partido Socialista va a tener que gestionar una suma, sobre todo de cuatro socios, imprescindible para lograr la mayoría absoluta en el Congreso. ¿Es posible mantener esa suma a lo largo de la legislatura? ¿Qué coste, qué precio cree usted que puede tener? Yo creo que ese es el reto. Realmente nosotros lo hemos señalado desde el 23 de julio, viendo un poco la aritmética que las urnas arrojaron, que era difícil conseguir la investidura, pero que confiábamos en que se pudiera llevar efecto, pero que lo más difícil está al día siguiente de conseguir la investidura, que es gobernar dentro de esa pluralidad de siglas. Al final es una mayoría plurinacional que tiene que dar respuesta y sentido al apoyo de todas esas fuerzas. Y yo creo que eso tiene que ver con una profundización en los derechos sociales, que tiene que venir acompañada de una apuesta redoblada por dignificar las condiciones de vida de la clase trabajadora y que tiene que dar respuesta también a una realidad innegable, porque las urnas lo expresan de ese modo, que es la de la configuración territorial del Estado español y el respeto a la plurinacionalidad, es decir, la dimensión y el encaje de esas demandas, de esa ansia de reconocimiento nacional que tienen diferentes naciones actualmente integradas en el Estado español, como puede ser Euskal Herria, Cataluña, Galicia o incluso otras. Yo creo que ahí está el reto, pero que en cualquier caso el camino se hace andando, entonces vamos a ver cómo somos capaces de ir tomando medidas que en definitiva mejoren las condiciones de vida de todos y de todas. Usted ahora sobre todo habla de la agenda social, pero es verdad que escuchamos ayer a Izpo Urúa, a la portavoz de Bildu en el Congreso, escuchamos también al portavoz del PNV en la Cámara Baja, Hector Estebar, hablar de agenda soberanista, de reconocimiento nacional de Euskadi. ¿Esto qué significa? ¿Esto exactamente en qué se va a traducir por parte de Bildu? ¿Qué es lo que le gustaría que Pedro Sánchez avanzara o en qué ámbitos le gustaría que el gobierno del Partido Socialista y Sumar avanzara para contentar los planteamientos y sobre todo el hecho de que ustedes, los diputados de Bildu, han votado a favor de esa investidura? Bueno, yo creo que Merche Izpo Urúa lo expresó con bastante claridad ayer y lo venimos expresando, yo creo que desde el propio surgimiento de Euskal Herria a Bildu. Nosotros creemos que Euskal Herria es una nación y creemos que tiene que ser reconocida como tal. Y lo que planteamos y lo que el presidente, ahora ya sí, el presidente Sánchez recogió, fue que hay que abrir un debate sobre el modelo territorial y que ese debate que nunca pudo ser realizado o que siempre se ha encontrado con la dificultad de ser realizado, sobre todo y a partir del pacto al que se alcanzó en 1978, pues tiene que abrirse, tiene que abrirse con racionalidad, escuchando todas las partes, buscando soluciones y desde luego negociando y dialogando. Y esa es la apuesta de Euskal Herria a Bildu y es, como digo, el compromiso que tenemos con nuestros electores. Pero, ¿es abrir un debate, señor Batute, en el marco de la Constitución? Se lo planteo porque hemos visto en España experiencias que están fuera de la Constitución, por ejemplo, la Declaración Unilateral de Independencia de 2017. ¿Ustedes plantean revisar, reestructurar, reflexionar dentro de la Constitución sobre el encaje territorial? Bueno, fíjese que nosotros planteamos hacer ese debate en el marco de instituciones que emanan de la propia Constitución o que tienen un encaje legal dentro de la propia Constitución. Es decir, nosotros planteamos que hay un debate y que ese debate se tiene que ver en la sociedad vasca, que tiene que ver y tiene que cristalizarse en decisiones y en acuerdos que se alcancen en el seno de la sociedad vasca, tanto del Parlamento de Vizcayá, Árabe y Puzco, es decir, del Parlamento de las Céis, como del Parlamento de la Farroa, y que evidentemente también tiene que tener un plano de expresión que es el del Congreso de los Diputados. Por tanto, nadie está planteando que ese debate se haga al margen de la ley, sino aprovechando los instrumentos legales que la propia ley otorga, como son la representatividad política a través de esos órganos de debate que son los Parlamentos y el Congreso de los Diputados. Y es ahí donde planteamos que sea el debate, pero sin dramatismos y tampoco sin que nadie tenga que dejar de ser y de sentir lo que siente. Nosotros decimos con claridad que queremos abrir ese debate porque queremos y aspiramos a que Euskal Herria sea una nación reconocida y lo queremos llevar a efecto con absoluta normalidad y siendo conscientes de nuestras diferencias políticas con otras fuerzas, pero también apostando y comprometiéndonos a buscar espacios de encuentro. Es lo que vamos a transitar ahora, aventurar el resultado de eso. Es muy difícil, pero en cualquier caso, nuestra predisposición y nuestro ánimo constructivo es evidente. ¿Pero cree usted que hay que rebasar la Constitución en el sentido, no tanto del proceso, del proceso de discusión sobre un encaje o un debate territorial, sino el hecho de que es la Constitución la que permite crear o plantear nuevos encajes territoriales en nuestro país? ¿Ustedes están cómodos, por lo tanto, con el marco constitucional? Yo nunca he considerado la Constitución como un texto sagrado inmutable. Yo vengo de una realidad, que es la vasca, donde la Constitución ha sido esgrimida en muchas ocasiones como una especie de elemento intocable. Yo lo que creo es que la Constitución, como cualquier ley, tiene que estar sometida a la ciudadanía y que la ciudadanía tiene que entender que esas leyes se hacen para armonizar y para construir una realidad que les permita desarrollar vidas dignas. A partir de ahí, yo creo que lo que hay que hacer es, en ese debate, ver a dónde queremos llegar o a dónde estamos dispuestos a llegar en el acuerdo y luego ya veremos qué instrumento o qué basamento legal se le puede dar a esa voluntad mayoritaria. No creo que haya otro elemento. ¿Su grupo va a enmendar la ley de amnistía? Bueno, nosotros hemos manifestado nuestra posición favorable a la salida de amnistía y tampoco entendemos que nuestro papel justo en este caso sea o tenga que ser un papel preponderante o de señalamiento de cuestiones específicas, en este caso propias. Nosotros lo que vamos a ir es a apoyar esa ley de amnistía. Veremos el texto, veremos también las enmiendas que presentan otros grupos, pero no está en nuestra voluntad, por lo menos a día de hoy. Enmendar esa ley que aparte de ser polémica pues creemos que es absolutamente necesaria. Oscar Matute, diputado de H. Bildu en el Congreso. Agurón, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Sergaso a su de Iaúr.